es la que hay mi gente bienvenidos a otro vídeo de Amabi Bonsai vamos a ir a trabajar la niña grande esta que llevaba tiempo ahí sin darle cariño se ve folio completa no sé si me estoy escuchando bien no hay luz en la calle de atrás y lo que se oye son las plantas eléctricas a la mía por ese ruido esta es una niña buxifolia endémica de puerto rico uno de los árboles favoritos para los bonsaiistas puertorriqueños y uno que no debe faltar en su colección es natural de aquí de puerto rico ya se ha exportado a diferentes partes del mundo como he hablado de ellas en otros vídeos este pinado lo que hice fue de foliarla completa porque la voy a resembrar y también tengo que trabajarle y alambrarle y acomodar el ramo para seguir su desarrollo lo primero que voy a hacer ahora mismo es trabajar en ramificación voy a eliminar las cosas que hay que eliminar chupones, ramas cruzadas le voy a acomodar algunas que otras ramas para seguir su diseño y luego que haga toda esta parte entonces voy a ir y la vamos a resembrar porque ya le toca así que nada vamos a rapidito con este ruido no voy a hablar mucho voy a empezar a trabajar y lo van a ver ahí en el timelapse y después enseñaré el resultado final así que nada vamos allá a trabajarla ok esto que vamos a hacer encontré este tiesto maceta de entrenamiento plástica es mucho más grande y más profunda que donde está la niña la vamos a tirar aquí porque el tiesto que va a llegar es más o menos de este mismo tamaño son después cuando llegue diciembre, enero a lo menos lo que podemos hacer es un slip potting que es como que pasarlo de uno al otro sin tener que afectar la raíz pero para el desarrollo de ella como cada un media débil ya en ese tiesto y se está saliendo de sitio veis que en vez de ponerle alguno más grande va a venir ahora aquí aquí tengo el sustrato ya ready voy a echarle sustrato y entonces después vamos a agregar con la niña otra vez a ver si alambro la rama esa principal que quiero alambrar para jalarla y si hay alguna otra que tengamos que acomodar y después entonces sacamos, fregamos con raíces y sembramos aquí así que déjame echarle un poco el sustrato a esto del fondo y esto estaba roto y por si acaso, como es de plástico tenía un roto aquí por el lado y lo que hice fue que le puse una mañita para que no pierda el sustrato por ahí eeeeh... voy a echarle aquí un poco de esto y ya está Esta es la niña para acá, nuevamente. Esto es todo por aquí de hoy, echarle agua y dejarla semisombrado semanita y después empezar la bonanza, un muro por y por. Así que nada, espero les haya gustado el video, esto ha sido todo por el otro video más de Amaribonsay, nos vemos en el próximo video. ¡Fang!